Unos 51 mototaxistas informales fueron intervenidos por la sugerencia de transportes de la Municipalidad de Nuevo Chimbote en un operativo inopinado que contó con la participación de la Fiscalía. Al respecto, el sugerente de la mencionada área, Antonio Carvajal Castillo, indicó que del total de intervenidos, el 80% de los choferes no tenían licencia de conducir, mientras que un número reducido eran menores de edad y otros tenían el SOAT de sus unidades vencido. En la estadística he encontrado lo peor de las casas, la gran mayoría, el 80% es sin licencia de conducir, después en los dos casos de conducción de menor edad, los cuales estaban acompañados de la Fiscalía, de la Guardia Civil y también de nuestros inspectores de transporte que tenemos. El funcionario detalló que los vehículos menores fueron internados en el depósito municipal y para poder recuperarlo, los propietarios deben pagar una multa y regularizar sus documentos. Carvajal Castillo señala además que a la fecha en Nuevo Chimbote hay 78 asociaciones inscritas, sin embargo, aún habría más de 2.500 unidades que operan de manera informal. Lo que va a la gestión, hemos realizado más o menos unas, yo le digo por el padrón municipal, hemos dado 500 números más en los siete meses, 500 mototaxis hemos realizado. Yo lo saco por el número de padrón que estamos dando y hay mucho movimiento en la oficina. Finalmente anunció que con el fin de continuar con los operativos y reducir la informalidad, este martes se reactivará el comité técnico mixto que estará conformado por tres regidores, un representante de la Policía y Fiscalía y cinco representantes de los mototaxistas asociados. ¡Gracias!